Hola, ¿cómo se llama? Alicia. Mucho gusto. ¿Y de dónde es? De Madrid. ¿Y por cuántos años ha estado trabajando en McDonald's? Veinte años. Veinte años, ok. El Big Mac. ¿Big Mac? Sí. Ok. Comidas tradicionales como gazpacho. Ah, tradicionales. Sí, gazpacho. El Marroya creo que solo es español, como se hace aquí. En Francia, por ejemplo, no le hay. La fruta, quizás. ¿El Belón? Sí. No. No lo sé, pero creo que no se parece tanto a McDonald's, es España. Sí. Pienso que en general sí tienen buena opinión sobre McDonald's. Vienen mucho. Entonces, creo que el sector es amplio los que vienen. Les gusta. Sí. Pienso que también es buena opinión. Sí, nos gustan sus costumbres y a veces les seguimos. cheese. Y Bilda. ¡Grabajamos desdeiana! Ajá.